Música Solo susto de buen Valledupar, temblor de 5.3, que tuvo epicentro en Albania. Cinco temblores se han registrado en la Guajira en ocho días. Anoche también tembló en Tamalapique Cesar. Andrés Alfonso Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en Estados Unidos. El hijo del pulmón de oro tiene coronavirus y está con pronóstico reservado. Estudiantes de Valledupar no volverán a clases presidenciales este año. Valledupar no aplicará modelo de alternancia para culminar año escolar. Les realizan pruebas de COVID-19 a recursos de la Permanente Central de Policía por solicitud de la personería. En una residencia del barrio La Nevada, fue capturado un hombre por acceso cardal abusivo con menor de 14 años. En este mismo procedimiento, fue capturada una mujer por estímulo a la prostitución. Alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, denunció que han querido realizar hurtos virtuales a las arcas de su municipio. Todo el plantel del Valledupar Fútbol Club dio negativo en segunda prueba de COVID-19. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. RTA Noticias. El movimiento telúrico fue sentido muy fuerte en Valledupar y otros municipios del Cesar, La Guajira, Magdalena, el interior del país y el estado de Zulia, en Venezuela. El cuerpo de bomberos de Valledupar no reportó daños ocasionados por el temblor en la ciudad. En la cuenta de Instagram de RTA Noticias, varios seguidores opinaron. Jason Redondo L. Se sintió más el ruido que el movimiento. Hazle salsa guión bajo. Esta vez demoro más tiempo. Sara Punto Lucía 07. En San Juan del Cesar, también y con ruido. Sara guión bajo áreas 12.05. Se sintió bien fuerte. Mónica Fernández 19.64. Horrible. Las ventanas de mi casa traquearon. Carelco 89. Sí señor, por primera vez siento un temblor tan largo. EDC Villalobos. Terrible. El ruido estruendoso y fueron como 5 segundos de temblor. Ampa Corso. Aquí en Rivaya se sintió muy fuerte y con mucho ruido. Patrick Guión Bajo Guaji. Aquí en Venezuela se sintió fuerte. Maracay Bozulia. Yuxnam. Eso fue por los calores que están haciendo, diría una vecina de avanzada edad que no quiero mencionar. El departamento de la Guajira ha soportado 5 sismos durante los últimos 8 días, de acuerdo al reporte del Sistema Geológico Colombiano. 5 temblores o sismos se han registrado en el departamento de la Guajira en los últimos 8 días, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. Los movimientos telúricos han ocurrido entre el 13 y el 21 de julio, sin dejar daños materiales o afectaciones a personas. El primero ocurrió en Río Hacha, a la 1 a 4 minutos de la tarde del 13 de julio, con una magnitud de 2.1 y una profundidad de 153 kilómetros. El segundo fue el día 15 de julio, en Barrancas, a las 11 y 54 de la noche, con una magnitud de 2.2 y 83 kilómetros de profundidad. El tercer movimiento telúrico ocurrió el 21 de julio, en Uribia, a las 12 y 37 del mediodía, con una magnitud de 2.5 y una profundidad de 77 kilómetros. El cuarto sismo también ocurrió el 21 de julio, a las 10 y 16 minutos de la noche, en Albania, de magnitud 5.3 y una profundidad de 91 kilómetros. Este sismo se sintió en varios municipios del Cesar, Magdalena, el interior del país y algunos estados de Venezuela. El quinto y último sismo registrado en la Guajira ocurrió a las 10 y 23 de la noche, 7 minutos después del sismo principal, lo que se cataloga como una réplica. Ocurrió en Albania y tuvo una magnitud de 2.3 y una profundidad de 90 kilómetros. Según los expertos, a mayor profundidad, menor es el riesgo de causar daños. Y para conocer más detalles de los sismos, de los movimientos telúricos o temblores, como también son conocidos en nuestra ciudad, a esta hora tenemos comunicación con Detner Pitre, que es el director del programa de Ingeniería Geológica de la Universidad Ariandina en Valledupar. Ingeniero, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí en RTA Noticias. Muy buenas noches, Ubaldo. Es un placer de verdad para la Fundación Universitaria de la Grande Indina y para mí, como director del programa de Ingeniería Geológica, estar aquí en RTA. Muy dispuesto para tus preguntas. Ingeniero, el sismo que ocurrió anoche en Valledupar, ¿por qué ocurrió? Ubaldo, para responder a esta pregunta del por qué se generó este sismo en la noche de ayer con una magnitud de 5.4 con epicentro en la Guajira, podemos decir que nuestro país es una región activa geológicamente, donde concentran, donde convergen varias placas tectónicas y además lo atraviesa el cinturón de fuego en todo el Pacífico, donde una placa tectónica se estrella con la otra y se genera un proceso de subducción, que es la responsable muchas veces de estos movimientos telúricos en todo el país. Pero en particular, la noche de ayer, podemos asociar este movimiento a la falla geológica llamada de Oca, que pasa por la Sierra Nevada de Santa Marta, pasa por gran parte de la Guajira y sigue hasta Venezuela. Entonces, esta falla muy posiblemente puede ser la responsable de este movimiento telúrico que se generó la noche de ayer. Existe una falla geológica en el departamento de la Guajira denominada falla de Oca, estamos expuestos aquí en Bayupar a terremotos o maremotos, tal como ocurre en Estados Unidos, por afectación de la falla de San Andrés. ¿Hay alguna consecuencia, alguna emergencia que se pueda registrar en nuestra ciudad a raíz de la falla geológica de Oca ahí en el departamento de la Guajira? Muy cierto, Ubaldo. Así como lo acabé de decir, tenemos esta falla geológica denominada de Oca en el departamento de la Guajira, que puede ocasionar ciertos movimientos de baja o alta magnitud y que de pronto pueden generar ese pánico como se generó la noche de ayer. Y de si estamos expuestos a que se generen terremotos o sismos de gran magnitud, pues ninguna zona, ningún país, ninguna región está exenta de lo que ocurra en estos movimientos fuertes. Pero para alivio de muchas personas que vivimos aquí en la región Caribe, en los diferentes departamentos de esta costa Caribe, pues la buena noticia es que a comparación de otras regiones, como la región andina, como la región pacífica, tenemos una amenaza de intermedia a baja. Hay zonas con amenaza baja y hay zonas con amenaza intermedia. Pero esto quiere decir que no estamos exentos, pero que corremos menos riesgo que aquellas personas que se encuentran en otras partes, como lo acabé de mencionar, en la región pacífica y en la región andina. ¿Cómo califica usted, ingeniero, este sismo de 5.3 grados registrado anoche aquí en nuestra ciudad, pero que fue sentido en casi todo el país? ¿Cómo califico yo la magnitud de 5.4 del sismo que se generó ayer? Pues la verdad es una magnitud que muy poco se ve normalmente aquí en la región Caribe. Normalmente en esta región se ven esas magnitudes de 2, de 3, que no exceden tanto el 4.5. No es normal, pero de todas maneras, mirándolo en los rangos que se generan en la escala de Richter, pues ocupa el segundo lugar, que precisamente ese rango finaliza en 5.4, que nos dice que obviamente, dependiendo de la profundidad en la que se genere el sismo, pues se puede sentir, algunas personas pueden sentirlo, y se pueden generar algunas grietas en algunas estructuras, daños menores. Entonces, no es una magnitud tan alta, digamos que en términos medio-bajos, que no puede afectar tantas estructuras. La verdad, Ubaldo, es que ningún municipio ni comunidad está exento de que ocurra un sismo de gran magnitud y que ocurra una catástrofe. Pero la buena noticia, a comparación de otras regiones como la Andina y la Pacífico, es que tenemos una amenaza de intermedia a baja. Quiere decir que en cuanto a posibilidades, existe gran posibilidad de que ocurran más sismos en esas regiones que aquí en la región Caribe. Pero, para tratar de complementar esta información, debemos de hacer un llamado a aquellas autoridades gubernamentales, alcaldía, gobernación, oficina de gestión del riesgo, para que constantemente se estén planificando y se estén ejecutando simulacros para que se sensibilicen a toda la comunidad vallenata, para que en cuanto ocurra algo semejante, ni Dios lo quiera, pues recuerden cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son los pasos y actitudes que de pronto se deben tener a la hora de que ocurran estos sismos. Además, aquella curaduría y autoridades competentes que hacen la supervisión en las diferentes obras civiles que se están llevando hoy en día, y las futuras aquí en el municipio, es que se les vigilen la calidad de los materiales y que se estén construyendo con normas sismo resistentes para evitar gran vulnerabilidad a la hora de que ocurran estos sismos. Ingeniero, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros aquí en RTA Noticias. Ahora hago el contacto con Eduardo Retamoso Polo para que nos presente su noticia a esta hora. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Eduardo, buenas noches, saludos a usted y a todos nuestros televidentes. Seguimos desde casa informando a través de RTA Noticias. Uno de los hijos mayores del pulmón de oro, Poncho Zuleta, Andrés Alfonso Zuleta, se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos en Estados Unidos. Andrés Alfonso Zuleta, uno de los hijos mayores del cantante vallenato Poncho Zuleta, se encuentra con pronóstico reservado en una clínica en Estados Unidos tras complicarse con la enfermedad del COVID-19. El hijo del pulmón de oro reside hace un tiempo en ese país y allá contrajo el coronavirus, por lo que debió ser hospitalizado y tras una aparente mejoría fue dado de alta. Sin embargo, en casa presentó una recaída que lo obligó a dirigirse nuevamente a una clínica en Weston, Florida, donde los médicos determinaron recluirlo en la unidad de cuidados intensivos. Su padre, Poncho Zuleta, debido a la suspensión de los vuelos internacionales justamente por la pandemia, recibe los partes médicos sobre su hijo vía telefónica. El alcalde del municipio de Chiriguaná, César, ha denunciado que personas inescrupulosas han intentado hurtar virtualmente las arcas del municipio. Las cuentas bancarias que posee la Administración Municipal de Chiriguaná y el Banco Agrario han sido objeto de varios intentos de robo cibernético, de acuerdo a la denuncia presentada por el alcalde Carlos Iván Camaño Cuadros. Nos encontramos atravesando una situación muy difícil y compleja en la Administración Municipal, ya que en los últimos tres meses han intentado desfalcar el municipio, robar, hurtar los recursos públicos a través de la banca virtual del Banco Agrario, con quien tenemos múltiples cuentas. Camaño Cuadros dijo que no es la primera vez que intentan robar en las cuentas del Gobierno Nacional. También lo habían intentado durante los gobiernos de Zulilda Solosa y Esquivel López. En los últimos tres meses han intentado hurtarse alrededor de 600 millones y el último gran intento sucedió entre el jueves y viernes de la semana pasada, en donde el intento superó los 400 millones de pesos. La denuncia también fue presentada por el mandatario municipal ante la Fiscalía para que se investigue de dónde provienen los ataques cibernéticos. Nos hemos quejado también entre las directivas del Banco Agrario y no nos dan respuesta de nada. Estamos muy preocupados ya que estos delitos lo están impetrando en horas no hábiles. El sistema informático de la Alcaldía de Chiriguaná también ha sido reforzado para evitar nuevos ataques. Es por ello que he pedido a la Fiscalía General de la Nación contundencia, contundencia en detener a estos delincuentes. El alcalde espera que las autoridades investiguen a fondo este caso y se logre identificar a quienes han querido robar los recursos del municipio depositados en las cuentas bancarias a través de Internet. Anoche también se registró un temblor en el municipio de Tamalameque de baja intensidad, lo que generó solamente pánico en la localidad y también en municipios vecinos como Pelaya y Pailita, en donde también fue sentido. El hecho se registró a las 9 y 25 de la noche, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. Una pausa y volveremos con más noticias. El gobierno nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! Electricaribe somos todos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. El gobierno municipal dijo que no se aplicará la alternancia educativa en el municipio de Bayupar y se mantendrá la virtualidad en los colegios públicos y privados de nuestra ciudad. Los detalles de esta noticia a esta hora con Charico Valle. Muy buenas noches, Charico. Buenas noches, Ubaldi. Muy buenas noches a todos los televidentes. Luego de conocerse el extenso documento emitido por el gobierno nacional en donde establecen los lineamientos para que los jardines, colegios y universidades implementen el modelo de alternancia a partir de agosto, la alcaldía de Bayupar determinó no implementar este proceso en instituciones oficiales y no oficiales del municipio. Por consiguiente, el proceso continuará de manera virtual y flexible. Así lo manifestó el alcalde Mello Castro. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación, donde se adelantaron visitas a las instituciones educativas oficiales y no oficiales, donde tuvimos la participación de los padres de familia, de los estudiantes y de los rectores, hemos tomado la decisión de que no se implementará el proceso de alternancia en Bayupar. Por consiguiente, el proceso educativo continuará flexible y virtual. Todas estas decisiones son tomadas pensando en el bienestar de la comunidad educativa. Por su parte, el secretario de Educación, Iván Bolaños Baute, afirmó que este diagnóstico se realizó de la manera más exhaustiva, dejando claro que actualmente no existen las condiciones para implementar el modelo de alternancia en el municipio. Las mismas características institucionales que tenemos en cada una de ellas, aquellos servicios sanitarios, todos aquellos componentes que hacen parte de los que prestan el servicio al interior de ellas, las instalaciones físicas, los docentes que tenemos nosotros pues cuentan con un nivel avanzado de edad. Eso no permite el retorno de estos docentes a las instituciones. Es importante aclarar que para que la Administración Municipal tomara esta decisión, tuvo en cuenta los siguientes parámetros, ubicación geográfica de las instituciones educativas, instalaciones físicas, porcentaje de contagio de la zona, personal docente y encuestas de los padres de familia, entre otros parámetros. Un joven de 19 años fue capturado por la policía en el barrio La Nevada de Bayupar y deberá pagar por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. La Policía Nacional logró en las últimas horas las capturas en flagrancia de un hombre por acceso carnal con menor de 14 años y de una mujer por estímulo a la prostitución infantil. Se trata de José Hernández, de 19 años de edad, y de Yajaira Ramírez, de 39. El joven fue capturado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, mientras que la mujer de nacionalidad venezolana, administradora de la residencia donde se dio la captura, deberá responder por el delito de estímulo a la prostitución. Se verifica y se encuentran aquí unas personas hospedadas, evidenciando que al interior de una habitación se encuentra una pareja, que al constatar se trata de un hombre y una niña de 13 años de edad. Estos controles son adelantados por los grupos de protección al turismo, infancia y adolescencia, y policía judicial de la seccional de protección, en hoteles y residencias de la ciudad, con el fin de evitar que se realicen actividades ilegales. El hombre se encontraba al interior de esta habitación, identificado con el nombre de José Hernández, de 19 años de edad, quien fue capturado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Este procedimiento se realizó en la residencia de Razón Social Luna Llena, en el barrio La Nevada. Los uniformados evidenciaron que en una habitación se encontraba una pareja, que al constatar se trataba de un hombre y una niña de 13 años de edad, por lo cual se procede a activar el restablecimiento de derechos de la infancia. Igualmente es capturada la señora Yajaira Ramírez, de 39 años de edad, de nacionalidad venezolana, administradora de la residencia, por el delito de estímulo a la prostitución de menores, según lo establece el Código Penal. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por estas conductas. De igual manera se realizó la suspensión de actividad del establecimiento comercial. A 26 asciende el número de muertos por coronavirus en Valledupar. La nueva víctima se trata de un hombre de 80 años que residía en el barrio Villacastro, en la Comuna 2, en esta capital. Un hombre de 80 años quien residía en el barrio Villacastro, en el suroriente de Valledupar, es otra víctima fatal del coronavirus en la ciudad. Así lo reportó la Secretaría de Salud de Valledupar en su página web. En total, el 22 de julio, Valledupar registra 26 personas fallecidas por coronavirus. El 69,2% son masculinos, lo que equivale a 18 hombres, y el 30,8% son femeninas, equivalentes a 8 mujeres fallecidas. 14 personas mayores de 70 años han fallecido en Valledupar, según el reporte de la Secretaría de Salud Municipal. Cinco con edades entre 60 y 69 años, también se registran entre los fallecidos. Ello significa que 19 personas mayores de 60 años han muerto por coronavirus en Valledupar, lo que equivale al 73% de los fallecidos. Este indicador muestra que los adultos mayores son las principales víctimas fatales del coronavirus en la capital del Cesar. Los restantes siete muertos tenían edades entre 18 y 59 años. Estudiantes de reintegro a la Universidad Popular del Cesar exigen matrícula a cero mediante derecho de petición. Estudiantes de reintegro de la Universidad Popular del Cesar mediante derecho de petición solicitan que no se les sea vulnerado sus derechos. Y en este momento estamos en pie de lucha para que los estudiantes de reintegro nos tengan en cuenta en la matrícula a cero. Vemos vulnerar nuestro derecho a la educación al ser excluidos del beneficio de la matrícula a cero. El 80% de las personas que formamos este grupo no hemos podido terminar nuestros estudios por problemas mayormente económicos. Luego de haber sido anunciado la matrícula a cero para la población universitaria más vulnerable, jóvenes que estudiaban en la universidad y que ahora desean retomar sus estudios, exigen ser tratados en igualdad de condiciones, ya que manifiestan que su ausencia se debió en su mayoría a problemas económicos y no un simple gusto. Resaltan la importancia de recibir este apoyo para continuar con su formación profesional. Desafortunadamente nos quieren dejar por fuera, nos quieren excluir del semestre cero. Si hay un estudiante, si hay una población que merece este descuento, que merece este beneficio, somos la población de estudiantes de reintegro. De hecho, la razón por la que no hemos podido, en la mayoría, diría yo que un 80% de las personas que hoy estamos solicitando el reintegro, no hemos podido culminar nuestros estudios ni estudiar de una manera regular simplemente por el hecho de que no contamos con los recursos para poder pagar los semestres. Los estudiantes se acogen al fundamento formativo, según el artículo 3 del decreto legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, específicamente en los incisos 3 y 4. Manifiestan que como estudiantes activos en la universidad, sus derechos son los mismos, ya que allí se asevera que estos recursos son para estudiantes en condición de vulnerabilidad y no exime la constancia e intermitencia en sus estudios, es decir, no existen excepciones. Por lo que exigen que se les tenga en cuenta los beneficios dados que recibirán los estratos 1, 2, 3 y 4, al igual que los estudiantes continuos. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, confirmó que dio positivo para coronavirus y está aislado y asintomático aquí en Valledupar. El alcalde de Pueblo Bello, Cesar Danilo Duque Barón, dio positivo para COVID-19. La noticia la confirmó el mandatario a través de sus redes sociales, anunciando que es un paciente asintomático y que se encuentra bien de salud. Y me practiqué la prueba COVID-19, resulté positivo, COVID-19, paciente asintomático. Duque dijo que estuvo de viaje en Bucaramanga realizándose un procedimiento médico y que cuando llegó a Valledupar este 21 de julio, le realizaron la prueba de COVID-19, de la cual este miércoles recibió los resultados. Debo manifestarle a toda la opinión pública que me siento bien de salud, no siento ningún problema de tipo respiratorio. Sin embargo, como lo manda el protocolo, debo estar aislado durante unos días, mientras salgo de este proceso COVID-19. En el departamento del Cesar también han dado positivo para coronavirus los alcaldes de González, Oscar Osorio Ríos, Martín Zuleta, alcalde de La Paz, y el alcalde de Chimichagua, Celso Moreno, y ahora Danilo Duque de Pueblo Bello. A todos los amigos del municipio de Pueblo Bello, les mando un fuerte abrazo. Quiero estar de vuelta muy pronto y aspiro estar en la oración de cada uno de ustedes. El burgo maestre de los pueblos vellanos está en Valledupar, donde deberá guardar un aislamiento como lo exige el protocolo, mientras se recupera. En RTA Noticias, la hora de hacer una pausa de comerciales, ya volvemos con más información. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Es nuestra obligación preparar una mochila de vida. Mi mochila de vida tiene mis documentos, algunos alimentos enlatados, agua, un silbato, una linterna, comida para mi perro, una muda de ropa y algunos implementos de primeros auxilios. Otra de las cosas que podemos hacer antes de un sismo es hacer un plan, ¿en qué consiste ese plan? ¿Nos sentamos en familia o nos sentamos con las personas que vivamos para trazar qué es lo que vamos a hacer en caso de que haya una eventualidad o una emergencia? Allí vamos a disponer, tal y tal persona salen y tal y tal persona se encargan del adulto mayor de la casa, tal y tal persona se encargan de la mascota, las mascotas no se dejan adentro de la casa. El punto de encuentro siempre va a ser tal sitio y si alguien no está en la casa y ocurre una emergencia, el punto de encuentro es la casa de nuestra abuelita. Entonces todos sabemos que si llega a ocurrir una emergencia en la casa de la abuelita nos vamos a encontrar todos. Bueno, pues espero que se encuentren un poco más calmados que anoche y que esta información les sirva para estar un poco más preparados en caso de una eventualidad. A todos los paisanos y a mi familia, desde Ciudad de México, Katy Martínez para RTA. Ya son 45 las personas que han fallecido por la tragedia de Tazajera. En Valledupar han muerto 10. Muere en Valledupar otro paciente quemado en Tazajera. Se trata de un joven de 15 años. A 10 ascendió el número de personas muertas en la clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe de Valledupar, luego de llegar con quemaduras en su cuerpo trasladados desde el departamento del Magdalena. La última víctima fue Carlos Manuel Barceló Moreno, de 15 años de edad, y que tenía quemaduras de segundo y tercer grado en más del 80% de su superficie corporal total. Hasta Valledupar fueron remitidos 15 pacientes que sufrieron quemaduras en el incendio de un camión cisterna el pasado 6 de julio, en la vía que comunica a Ciénaga Magdalena con la ciudad de Barranquilla. Es decir, que a la fecha son 5 las personas que aún siguen recibiendo atención en la unidad de quemados del centro asistencial de la capital del Cesar. En total son 45 las víctimas fatales que ha dejado la tragedia en el corregimiento de Tazajera. Un hombre cesarense tomó la fatal decisión de quitarse la vida en Barranquilla, en el barrio El Bosque. Un hombre de 50 años, natural de El Copé y Cesar, decidió suicidarse mediante ahorcamiento en Barranquilla. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 22 de julio, en el barrio El Bosque, de la capital del departamento del Atlántico. La víctima fue identificada como Álvaro Rondón, y quien según investigaciones preliminares, venía padeciendo un cuadro depresivo desde hacía varios meses, y que se agudizó a raíz de la pandemia del coronavirus. Rondón se dedicaba a la agricultura y era casado con Soraya Correa Castro, con quien deja tres hijos. Como es el protocolo que ha entregado la Divayor para retornar a entrenamientos, Valledupar Fútbol Club en la segunda semana de reacondicionamiento físico, han realizado pruebas al plantel, dando como resultados negativos todos para COVID-19. Se completa una semana de entrenamientos del Valledupar Fútbol Club, y como lo exige el protocolo de la Divayor, el plantel fue sometido a pruebas de COVID-19. Las muestras arrojaron resultados negativos para todo el plantel. Así las cosas, el equipo vallenato continúa la preparación de cara a lo que será el reinicio del torneo de ascenso. Bueno, adaptándonos a esta nueva metodología, creo que para nadie es un secreto que este nuevo tipo de trabajo no es el que uno quisiera realizar, pero por el bienestar y por la salud nos estamos adaptando y esperemos que todo se mejore. Por ahora, los trabajos del BFC son coordinados por el preparador físico, Juan Pablo Sarmiento. Quien enfoca el trabajo es el preparador físico, un trabajo de readaptación física, donde la mayoría de los trabajos pues tienen que ver con trabajos funcionales. El campeonato de ascenso no tiene fecha definida para volver, sin embargo, la mayoría de equipos ya trabajan en el reacondicionamiento físico de sus jugadores. Bueno, más allá del formato que se realice, lo único que espero es que realmente podamos hacerlo de la mejor manera, que no vayamos a afectar la salud ni el bienestar personal de ninguna persona. Yo creo que eso es lo primero, ya cómo se juegue, cuántos partidos o en dónde o cómo se vaya a realizar, creo que eso pasa a un segundo plan. Es de anotar que semanalmente jugadores, cuerpo técnico y colaboradores del Valledupar Fútbol Club deberán ser sometidos a pruebas rápidas de COVID-19. Bien, y de esta manera llegamos al final de las informaciones por hoy en RTA Noticias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mañana volveremos con más información. Buenas noches. ¡Gracias!